Buenas, hoy os traigo una multiherramienta muy económica. Es una multiherramienta de fabricación china. No conozco exactamente el fabricante. Tengo mis sospechas por un tipo de piezas y soluciones que tiene, pero no me voy a pronunciar porque no lo sé seguro. Si algún día acabo de conocer quién es el fabricante, pues ya lo indicaré en el vídeo, en los comentarios. Es una pieza que está a la venta de plataformas como Aliexpress. Es una pieza económica que ronda los 22-25 euros, dependiendo del vendedor. Y la verdad es que es una multiusos que con una calidad de fabricación bastante buena y con una serie de soluciones técnicas muy, muy interesantes. Es una multiherramienta pesada, pesa unos 345 gramos. Os voy a poner aquí al lado una Leatherman Wave para que veáis que es más grande, más voluminosa, más pesada en general y que tiene una serie de herramientas exteriores que la verdad es que sorprenden mucho por la variedad de ellas y las soluciones que tienen. En esta zona nos encontramos una zona apta para martillar con ella, que está fijada mediante una especie de pasador y un eje pasante, de tal manera que no tiene ningún tipo de rotación y está muy bien fijada al cuerpo de la herramienta. Este tipo de martillos, tenéis que recordar que son martillos de fortuna, no es algo que tengáis que usar de manera habitual y que, de hecho, su uso para clavar alguna pieza puntiaguda es peligroso porque te vas a lastimar la mano en caso de que falles. En el otro lado nos encontramos con esta pieza metálica. Esta pieza metálica es un rompelunas. Yo poseo dos unidades de esta herramienta, una customizada para mi trabajo en el teatro y otra sin customizar y esto es lo primero que quité en la herramienta que tengo en el teatro para utilizar porque la verdad es que utilizando algunas herramientas del alicate es muy molesto y se clava en la mano. Entonces, directamente lo pasé por el hijo de la banda y me olvidé de él. Esta pieza metálica que veis ahí, ahí, es una pinza. Una pinza tipo Victorinox que se ubica en este pequeño chasis de plástico que hay, que utiliza estos dos lados con unas piezas plásticas para utilizar el separador y, bueno, la verdad es que está bien, es lo añadido que es interesante. El único inconveniente es que se sale con cierta facilidad y la manera que esto no suceda es ensanchar un poco la pinza en la parte en la que tiene la boca. A ver si os lo puedo enseñar. La manera que eso no suceda es colocarlo alrededor de algo, de un pequeño bolígrafo similar abierta y curvar las puntas para que tengan un poco más de ancho. Así, de esta manera. De esa manera ocupa más espacio y a la hora de guardarlo en su sitio, pues hace más fricción, porque en caso contrario vienen bastante flojitas. Esto de aquí, este agujero hexagonal, es algo de lo que os hablaré más adelante, que también es muy, muy interesante. Exteriormente ya veis que tiene un acceso a una serie de herramientas. Voy a abrir el alicate para enseñároslo. Es un alicate grande, contundente y la verdad es que no funciona mal. Está bastante bien ajustado, no tiene ningún tipo de holgura. Las puntas son bastante robustas, no es fácil torcerlas, aunque si os fijáis, para el tamaño que tienen, podrían ser un poco más sólidas. Sí que es cierto que en posición abierta tiene un pequeño minúsculo juego, que es algo que no me gusta y que, bueno, está ahí. No obstante, yo os digo, es un alicate bastante grande. No es algo que me preocupe demasiado. Está asistido por muelle. Tiene un muelle interno un poco perezoso, porque el alicate en sí pesa bastante. Y es un alicate que recuerda un poco en su siluota al alicate de la SuperTool 300 por los perfiles y volúmenes generales. Voy a compararlo un poco con el de la Wave. Como veis tiene una apertura muy similar. Este es bastante más masivo, tiene más carne en esta zona. Pero la Leatherman, a pesar de que puedo mover un poco lateralmente las puntas, es más sólida que esta pieza. Aún así, os digo que es un alicate que no está mal. Tiene un poquito de tolerancia lateral más de la que me gustaría, pero no está mal. El corta alambres o corta cables, precisamente por esa tolerancia lateral un poco más alta, funciona bien con bridas plásticas y similares, pero los cables los deshilacha un poquito. No es nada preocupante, pero bueno, que sepáis que está ahí. Voy a aplicar el alicate porque el resto de las herramientas están por fuera. Nos vamos a encontrar con una hoja de corte que tiene un bloqueo liner lock y que, como veis, tiene una especie de una suerte de detenball que hace que, tanto en posición abierta como en posición cerrada, se encaje bastante bien. Se puede abrir una mano sin problema y encaja el liner lock y a ver que queda bien ajustado. Es un acero que no tiene una gran retención de filo, pero que también es muy fácil de afilar. Entonces, uno por otro, como se suele decir, la casa sin barrer. Bueno, en el otro lado nos encontramos con una sierra. La sierra de madera es un uso que no funciona mal, pero que es demasiado gruesa, en general, de material. Y eso implica que corta de una manera más lenta de lo que puede cortar, por ejemplo, esta sierra de la Wave, que, como veis, tiene mucha menos masa, es más fina. La sierra de la Wave es más sensible a fracturas con movimientos laterales indeseados. Esta se le ve mucho más robusta, pero también corta bastante peor. Es un poco más larga y gana algo en superficie de dentado. Pero, por otro lado, ya veis que, bueno, los dientes no son tan agresivos como los que tiene la Wave, por ejemplo, o cualquier Victorinos también. Y le cuesta un poco más cortar la madera. No es un uso que funcione mal, como sierra de madera funciona, pero las hay mejores, simplemente. Nos vamos a este lado, os voy a enseñar el que para mí es el uso más flojo de la herramienta, que es este, que es una combinación de usos. También tiene seguro por liner lock y nos encontramos con unas botellas y una serie de llaves de caja y una llave en la punta hexagonales. Personalmente esto es algo que me parece totalmente inútil en esta herramienta y lo que hice, en la que tengo en el teatro, es pasar la lijadora de banda y hacerme un formón en este uso que es bastante largo y adecuado para ello. Como formón, os puedo decir que cumple bastante bien, le pasa un poco como a la hoja de corte, que pierde el filo con más facilidad que haceros de mejor calidad, pero cumple. Y bueno, en este lado tenemos una especie de pieza plástica, de la que tiramos y nos encontramos con las tijeras. Las tijeras funcionan bien, tienen unos filos cortos, un muelle bastante reactivo y una pieza plástica que, como os he comentado, ayuda a sacarlo y aparte da mucha comodidad a la hora de utilizarla. No cortan mal, no tienen seguro, solo tienen retención por muelle, así como el resto de los usos tiene ese liner lock, pues este simplemente tiene retención por muelle. Y bueno, son un añadido más. En este otro lado de la tijera nos encontramos con un pequeño gancho para cortar cinturones o similares. En mi caso lo utilizo sobre todo para abridas y cosas así y no funciona mal, solo tiene retención por muelle también, al igual que la tijera. Y es un gancho que en algunas piezas que he comprado, incluso de marcas con más prestigio, pues cortaban peor que este. Este la verdad es que está bastante bien afilado y cumple su función de cortar, que es lo que tiene que hacer. Seguimos. Nos encontramos con esta pieza plástica de aquí y alguien me dirá, jo, una pieza plástica, qué mal. Bueno, pues en realidad esta pieza plástica simplemente es un almacén para bits. Tiene tres bits en él, uno de ellos doble, otro simple y uno de precisión. Eso es todo lo que hace, simplemente de almacén. No tiene ninguna función estructural, ya veis que hace simplemente como de arandela. Y bueno, nos encontramos con estas tres puntas. ¿Y dónde van esas tres puntas? Pues bueno, la pequeña va en este agujero hexagonal en la pieza plástica. Se encaja la punta. Y una vez dentro podemos trabajar con pequeños pares de apriete en unas gafas o en algún mecanismo que requiera destornilladores de precisión. Yo la he usado exclusivamente para retocar el ajuste de las gafas de seguridad, para eso funciona perfectamente. Ya veis que encajado en la pieza plástica su par de apriete o cantidad de par que se puede dar es limitada, pero también es cierto que los tornillos que tienen este tipo de cabezas también tienen un par pequeño. Nos encontramos con una Philips y un destornillador plano. Seguimos con los usos. Voy a abrir la tijera un poco porque me permite un acceso más cómodo al uso que me queda por enseñaros, que es este. Esto es un porta puntas. Estas dos puntas que nos encontramos aquí y la que está colocada en el porta bits son de tamaño 3,16, que es 5 con algo milímetros. No es un estándar de un cuarto, que son las puntas más habituales, pero es posible encontrar repuestos y adaptadores de estas puntas. En este caso nos encontramos con una retención por bola dentro del porta puntas, lo cual es de agradecer, y nos encontramos con una PH2 en combinación con un destornillador plano del 5 y una PH1 con una combinación del destornillador del 3. Y luego nos encontramos con una TORS para pequeños trabajos en electrónica. Como veis esta es simple, pero también nos permite el ubicar al revés la punta para poder utilizar este tamaño de llave Allen, que en este caso sería 3,16. Sin más, es un alicate que tiene una serie de utilidades muy originales. Este porta puntas queda bloqueado, veis que tiene un liner lock, se libera y se pliega. Tiene una pequeña parada a la mitad, no se pliega completamente y aquí podemos hacer más torque en caso de tener algún tornillo rebelde, pero no tiene bloqueo en esta posición, solo en posición extendida, pero sí que tiene una media parada, diríamos, en esa altura, que se queda colocada a 90 grados, y luego ya se puede seguir plegando. Es de agradecer, me gusta mucho que tenga esa capacidad de ampliar su rango de trabajo. Me parece que tiene soluciones muy, muy ingeniosas, desde el llevar unas pinzas para quitarnos alguna astilla o similar, el que tenga ese destornillador de precisión, me gusta que tenga un gancho para cortar materiales, me gusta que tenga sierra, me gusta que tenga hoja de corte, lo que no me gusta es el peso general de la herramienta, porque 345 gramos son muchos gramos, hay que llevarlo encima y, personalmente, no es una herramienta que utilice de continuo en el teatro, pero sí que la tengo como herramienta de backup, cuando alguien me pide una multigerramienta, o simplemente estoy sentado en un banco de trabajo realizando una serie de tareas y tenerla ahí encima para tener un poco de todo a mano de una manera cómoda. Es algo que no desentona en un coche, que no desentona en una caja de herramientas y que tiene un precio muy, muy, muy económico. Como inconveniente, el alicate podría ser de más calidad, tiene una pequeña toleranza lateral, que es algo que no me gusta demasiado y que también, bueno, no lo he comentado, pero tiene una zona para presar terminales en la base y el ajuste de los corta de alambres podría ser mejor. No obstante, es una pieza robusta, tiene bastante masa, como alicate en general está bien, el dentado es bueno, le falta un poco de ser grenado en la punta, pero es algo que ya es muy habitual en muchas marcas, incluso de mucho prestigio, que personalmente no me gusta, me gusta más el dentado del estilo de la Leatherman Wave de segunda generación, que tiene un ser grenado hasta la punta prácticamente y que permite una precisión muy buena en la zona de las puntas, que yo es algo que uso mucho en algunas ocasiones. Esta no posee esa característica, tiene una punta un poco más ancha y un volumen de cabeza general más grande, pero voy a volver a repetir, me costó la primera pieza 22 euros y la segunda 24. No se le puede pedir mucho más por ese dinero a una pieza de este tipo. Es interesante, el diseño en general me sorprendió mucho, los acabados en calidad, hay cosas mejorables y hay cosas mejorables en diseño. El acceso al porta-bits requiere, en mi caso, el sacar primero la tijera para poder acceder a él, que es algo que, bueno, podría haber sido simplemente tener un poco más de cuerpo aquí y poder acceder a él exteriormente. El porta-bits está bien, este que veis aquí, este almacén para bits está bien, el adaptador de puntas de 316 está bien, me habría gustado más si hubiese sido de un cuarto de pulgada, porque habría sido más universal y más fácil encontrar repuestos o simplemente piezas para ampliar el rango de trabajo. Las pinzas tienen el inconveniente de que se pueden perder con facilidad y es algo que está bien si consigues, pues eso, como acabo de hacer yo antes, ensanchar un poco la pinza para que encaje un poco más, pero luego te vas a encontrar con el inconveniente que te va a costar más sacarla porque ahora es que queda bastante embutida. No se le pueden poner muchas pegas porque también hay que tener en cuenta el precio de venta que tiene, es una pieza incluso excesivamente barata para lo que ofrece, ya lo digo. Está bien, es un backup muy bueno, no te rompes el bolsillo para comprar una y en caso de que queráis tener dos alíquetas multiherramientas o simplemente querréis tener una pieza simplemente destinada permanentemente en el maletero del coche, pues bueno, que sepáis que es una opción que es económica, que está bastante bien y que con pequeñas modificaciones puede funcionar. Yo, si alguno se anima a adquirirla, sí que le recomiendo que haga ese cambio en esta herramienta porque no le veo mucho sentido y con un pequeño formón podemos hacer más, por lo menos en mi caso, más tareas que con estas llaves de caja y esas llaves hexagonales. Por lo demás, ya os digo, es una herramienta que no se le pueden poner muchas pegas, las tijeras funcionan correctamente, el gancho cortamateriales o cortacinturones funciona bien, seguramente este rompelunas no sea el mejor del mundo y fuese mejor utilizar un rompelunas dedicado, pero también os siento que pesa 350 gramos y solo con la masa de esto es posible hacer una buena avería en un cristal. No voy a comentaros más de ella, no voy a decir que la recomiende porque cuando se compran artículos chinos ya sabéis que es un poco lotería, los dos que yo he comprado están bastante bien, el alicate de este está peor ajustado que la unidad que tengo en el teatro, por eso me llevé el otro alicate del teatro, esta está un poco peor de ajustes porque tiene un poquito más de holgura que la otra, son una lotería muchas veces porque igual pides la herramienta y te puede llegar desajustada o simplemente con errores que estas dos que tengo yo no presentan, pero por 22 euros yo creo que merece la pena arriesgarse y ver qué es lo que nos ofrecen. El diseño me parece muy interesante, tiene soluciones muy ingeniosas y me gusta el hecho de que no han copiado nada concreto de ninguna marca en especial ni de ningún modelo en especial, pero han adaptado soluciones de muchos otros modelos. Este gancho cortacinturón está presente en otras casas, el martillo está presente en otras casas, la tijera está muy inspirada en otras casas y tiene una serie de soluciones que son un compendio de cosas que la verdad es que no hacen un mal conjunto. A mí la verdad es que es una herramienta que me agrada. Me agrada porque, ya os digo, es un diseño bastante original, una serie de cosas acumuladas que funcionan bien y que yo creo que como herramienta de backup son adecuadas. Sin más, espero que os haya gustado y un saludo.